Venga, pa' atrás, ¿no? Yo, por ahí, ¿qué le estoy diciendo? Mira dónde está la gallina acá. Ya, entonces, cuando costemos 10, está bonito el... ¡A la una! ¡Ya la tiene! ¿Quién se quedó con la gallina? ¿Molió? ¿La gallina suya? ¡Ah, bol! ¡Ayuda, mamá! ¿Cuánto se la va a comer? ¿Cuánto se la va a comer? Mañana. Estamos invitados a la cazuela. Estamos todos invitados a la cazuela mañana. ¡Ya! ¡Matanda! Ya.